Fue triunfo de Estudiantes esta noche en Temperley por 3 a 1. Al comienzo nomás del partido se puso en ventaja el equipo de Nelson David Vivas por el gol de Augusto Solari. E inmediatamente sacando del medio, Temperley se encontró con la posibilidad por Pérez Guedes de encontrar la igualdad. Ese primer tiempo fue un poco deslucido, quizá desprolijo, pero sobre todo la cuestión del campo de juego, la lluvia, el viento, cada aproximación cerca de las áreas acercaban un poco más de peligro. En el complemento, Estudiantes sacó una ventaja considerable en lo futbolístico y en el resultado. Al comienzo, antes de los 10 minutos, el gol de Carlos Ausqui, una buena jugada colectiva participando de arte. Ausqui precisamente la figura del partido a la postre y una buena asistencia de Augusto Solari para que el número 7 pincha ponga el 2 a 1. A partir de ahí comenzó a manejar mucho mejor el partido, no tuvo riesgo más allá de la entrada de Brandán que le acercó un poco más de profundidad al conjunto local, un equipo que le cuesta muchísimo marcar goles. Que indudablemente cuando uno repasa los números, se da cuenta de por qué está sufriendo al fondo de la tabla de promedio junto con Argentinos Juniors y con Sarmiento de Junín. Y sobre el final, el gol de Damonte le puso cifras definitivas para un equipo que, por no jugar Copa Libertadores y por el buen plantel que tiene, sobre todo porque los chicos se han acoplado y muy bien a los grandes, indudablemente que va a pelear el campeonato hasta la última fecha, que va a esperar el resultado del lunes en Santa Fe de Lanús y que la próxima jornada recibe ni más ni menos que Atlético Tucumán, otro de los punteros del grupo.